que gran bendición es el poder llegar a este momento en donde me detengo a darte gracias dios por un día más que termina quiero reconocerme pecador ante ti y hacer memoria de mis pecados para pedirte perdón en un momento de silencio haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén señor que mi noche y mi descanso estén en tus manos confío en ti me entrego totalmente a ti sé el guardián de mi corazón y de mi ser entero quiero abrir mi ser a ti con total libertad quiero donarte mi vida las fuerzas de mi ser las capacidades que tú mismo me has dado las quiero poner a tu servicio porque sólo en ti hay felicidad sólo en tu propuesta hay plenitud sólo tú tienes palabras de vida eterna apodérate de todo lo que soy de lo que vivo y de lo que me queda por vivir te entrego el presente el pasado el futuro todo lo pongo en tus manos en esta noche te pido que me llenes de amor de paz de paciencia de sabiduría y de todo lo que necesito para actuar de la mejor manera contigo a mi lado voy seguro y con esperanza de que todo estará bien te pido que sanes las heridas de mi ser lléname de amor y permíteme estar listo mañana para seguir adelante sabes que quiero hacerlo todo bien y que busco glorificarte con mis acciones te amo y confío en tu poder gracias por este momento de oración en el que me hace sentir tan bien porque me siento tranquilo y seguro contigo padre dios te suplico que me bendigas con ánimo y humildad para que pueda comprender lo importante de evaluar y planear mi propia vida señor te alabo y te bendigo por esta noche que me regalas gracias por tantas bendiciones que me das por esta noche en la que puedo llegar a descansar sabiendo que estás conmigo gracias por confiar en mí por creer que puedo por seguir teniendo puentes de amor y atrayéndome a encontrarme contigo aquí estoy con el corazón dispuesto con la vida completamente abierta para que me hagas como quieras gracias por las situaciones agradables de mi vida en ellas descubro tu amor y tu bondad gracias por estar conmigo sin tu presencia no habría podido entender soportar ni superar nada sin tu mirar no tendría reposo mi alma sin tu presencia no podría seguir luchando se me acaban las fuerzas se me agotaría el ánimo quiero vivir puesto en tus manos construir mi vida en la roca firme que eres tú que todo lo que viva sea para tu gloria necesito de tu sabiduría para tomar las mejores decisiones de tu constancia para no cansarme de tu firmeza para no tener miedo de dar paso firme quiero ser lo más coherente posible hacer tu voluntad cumplir con lo que me pides aquí estoy con el corazón dispuesto con la vida completamente abierta para que me hagas como quieras dame tu amor y tu gracia que estas me bastan que se cumpla en mí tu voluntad que se haga según tu palabra confío en ti por eso en estos momentos me pongo en tus manos y me duermo con la seguridad de tu protección confío en que mañana tendré un día de bendición amén cuando llegó el instante de tu muerte inclinaste la frente hacia la tierra como todos los mortales mas no eras tú el hombre derribado sino el hijo que muerto nos contempla cuando me llegue el tránsito esperado y siga sin retorno por mi senda como todos los mortales el sueño de tu rostro será lumbre y tu gloria mi gloria venidera el silencio sagrado de la noche tu paz y tu venida nos recuerdan cristo luz de los mortales acepta nuestro sueño necesario como secreto amor que a ti se llega amén salmo 15 protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplican las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha cántico de Simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por Cristo nuestro señor el señor todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte amén oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén amén